buenos días buenos días mi gente buenas tardes buenas noches donde quiero que me van a ver este vídeo completo que voy a hacer montando la máquina yo tengo el cajón preparado ya el cajón está preparado de las cuatro paredes del cajón simplemente vamos a procesar la monta del motor y la vamos a estar forjando en aluminio completamente en el estilo de madera pero completamente para que pueda tener este cuando tiene un negocio local que tiene la sensación del estado se requiere este aluminio o se quiere este el estilo que haga la extensión a montar el motor y luego vamos a estar montando de todos para el proceso salida va a estar compartido en youtube la idea puede entrar en máquinas para morir en la muralla y poder copiar los vídeos para comenzar en nombre de dios desierto desierto estivo todo cuanto que queréis al padre en mi nombre os lo hará estamos comenzando a poner la base de arriba del motor a receiver a 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 ¡Gracias! 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 ¿Pero le quieres tener leyes? Si uno comió el teletín hay que ponerle esos tornillos para que, ve, son teletín está en madera pero están teletín agajando la base al motor para que estés agajado eso tiene que ponerlo en los cuatro lados sobre todo en este lado y los para este lado ¡Gracias! 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 Vamos a cambiar la batería la batería está aquí vamos a ponerla ahí está ahora vamos a hacerlo vamos a cortarlo pedazo de la estina todo esto le vamos a cubrir un pedazo de la estina aquí lo vamos a hacer y 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 todo es completamente nuevo lo ponemos aquí y y y ahora vamos a poner la colección de luz y y y y y y en los cables entonces vamos a ver este cable para prueba para probar el motor para ver si el motor prende y 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 vamos a enfocarlo en el peinero en el peinero vamos a hacer lo mismo una máquina fabricando la máquina para mover el piano vamos a enfocarlo en el peinero 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 vamos a enfocarlo vamos a enfocarlo en el peinero 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 ¡Vamos! ah pero pero la atención el mundo está asegurado ahí asegurado para esto no se mueve a contrapearlo en la base a contraparlo porque esos motores son fuertes son medios pesados como quiera que ya usó corto pero como son pesados y todo hay que contrapearlo cuando estén poniendo son ustedes de fin de ver un 4 arriba ahora le meten 6 contrabiados y la prieta más Al cabrón A ver, te entrega aquí A ver, te meten uno abajo Y abajo Es un árbol Y lo aseguro El motor está agajado Entonces, todos esos tornillos que están así, sobresalidos Solo con la piscala de eliminarlo Eso siempre, la gente cuando vaya a meter el tornillo Que lo vaya a contrapear de ajiva Se lo meten medio secado No se lo pongan derecho Porque cuando usted pone algo derecho Algo derecho, algo se puede salir Eso cuando lo pone así Medio secado Eso tiene la posibilidad de que él está hackeado Y cuando se lo meten a ajiva Se lo meten al lado contrario Pero medio virado Y él queda hackeado Cuando le metan las bases de abajo A una base Una base Que está contrapilla Que lo contrapilla Él no tiene posibilidad de bajar ningún momento Cuando le ponen la olla Recuerda que le ponen la olla Está agajando el cajón Está agajando la madera Con los timotos a la arriba Está agajándolo ahí No está contrapillando Es bien seguro que hagan eso Porque estos motores son fuertes Y cuando todo prende Que le metan una yuca Que esos pegan baratas Y esos motores pegan ahí No tiene posibilidad de bajarse En ningún momento Y es bueno que también Él tenga esa seguridad Y ellos tienen posibilidad de bajarse Que le metan una yuca ¡Suscríbete al canal! 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 entonces lo que van a hacerle van a cortar un poquito aquí 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 un poquito aquí vamos a ponerla ahí vamos a presionar vamos a llevar a donde se lo encuentre a donde se lo encuentre ahí a ver todo lo sé entonces lo que vamos a usar unos remaches vamos a bajar 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 y después no lo que vamos a hacer vamos a bajar se marcha y empate vamos a hacer lo mismo esta va esta va se marcha se marcha se marcha se marcha y 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